Uno destaca cuando en tiempos de democracia puede ejercer el poder del voto y esperemos que justamente el misionero una vez más demuestre su madurez en materia democrática y en materia electoral. Fue una campaña que se traduce en el día de hoy. Yo creo que hoy, sin duda, esto tiene que ver también con el perfil. Esta es una elección donde van precandidatos y acá comienza la carrera al mes de octubre, que es justamente la elección donde se va a potenciar la elección a presidente de la nación y a diputados nacionales. En el ámbito nacional, desde nuestro espacio, hemos podido tener diálogo y contacto prácticamente con todos los candidatos a nivel nacional a presidente de la nación. Y creo que eso genera una convivencia política muy diferente a lo que uno venía teniendo hace muchos años atrás. En la provincia ocurrió exactamente lo mismo. Hemos tenido diálogo con prácticamente todos los candidatos a diputados nacionales y eso se traduce también en una palabra que es la que prima en estos tiempos, que es el respeto. Misiones respeta a las instituciones, Misiones respeta a la política, Misiones tiene un respeto enorme a la democracia.